Buenas noches. Es un gusto volver a acompañarlos a cada uno de los hogares. Hoy estamos estrenando escenario, esto es la Casa del Bicentenario, así que todo este esfuerzo y lo que se ve es gracias al equipo de Cultura. Se hizo todo casero entre todo el personal, así que, bueno, muy contentos de hoy poder estar presentando a Music Friend. Contenos un poquitito cómo empezó esto. Bueno, veo que se presentaron ya. Sí, esta es nuestra presentación, es la Polca de la Amistad. Y hace honor a nuestro nombre, Music Friend, hubo amigos de la música en castellano más fácil. Estamos registrados de las dos maneras. Qué bueno. Y esto cómo empezó. Bueno, en realidad yo toqué el acordeón de los 7 a los 25 años. Tocaba bastante bien con un amigo, pero bueno, me fui a Alemania y la olvidé. Y un día, en el año 2011, debe haber sido, 2012, digo... En el año 2011, más o menos en el año 2011, yo me fui a hacer un ensayo a tocar un rato. ¿En tu casa? Claro, claro. Mi papá estaba mirando una película en Netflix. Estaba mirando una película tranquila ahí. Y yo me senté en la batería, me puse los auriculares. Es más, me puse un tema de easy and easy. A todo lo que da, y me puse a tocar ahí. ¡Pum, pam, pam, pam! Sí, a todo lo que da, pero con los auriculares. Entonces yo arriba escuchaba solo la batería. Pero esa fue una de tantas veces. Entonces dije, ¿qué hago yo para mirar una película? ¿Me compro auriculares? O me voy a tocar. Esa era la tercera alternativa. Voy abajo, le digo que baje el volumen. Pero no, hice esa. Agarré y desempolví el acordeón que tenía, que no la tocaba. Sí, como 40 años, porque ese acordeón que tengo, la tengo todavía en Ajona. Tiene 50 años, 55 años. La desempolví y le dije, Diego, ahora vamos a hacer música. Bueno, me parece que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Antes de rezongar y subir de nuevo a ver si podías escuchar la película, te enganchaste con la música. Y bueno, y tocamos el único tema que me acordé. Lo que me acordaba, de memoria, era este. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Miguel también estaba tocamos una por el parque que después la vamos a tocar porque hacemos un eco de acordeones con Miguel así que bueno, seguimos practicando hasta que para la fiesta del chocolate nos llaman por teléfono un mes antes, dos meses antes si no queríamos tocar la fiesta del chocolate y ahí dije, ufa, somos dos solos así que empezamos a buscar a alguien un guitarrista y había un guitarrista y ahí empezaron a sumar si, fuimos a la escuela de a la escuela de música no, eso iba a pasar después y bueno, me dijeron que había uno pero que no me llamaba no me llamaba y se nos venía encima a la fiesta entonces lo llamé yo digo, Juan, ¿dónde estás? y ahí se incorporó Juan Machado entonces Juan me dice sí, pero yo hago folclore a mí me interesa pero yo hago folclore no importa, acá hacemos de todo y Juan se entusiasmó con una de las polcas que, bueno, tocamos hoy en día Liechtensteiner polka es una polka no la tocan mucho acá una polka muy linda y muy típica alemana la vamos a escuchar gracias 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 yo me preguntaba ¿desde qué año estás, Manfred Acaldavilla? 2003 en el 2003 cuando empezaste a ver los primeros desfiles te imaginaste primero participar, ¿no? y después participar de esta manera arriba de un escenario no, cuando vinimos realmente vinimos en una época muy complicada para nosotros familiarmente nos venimos de Buenos Aires porque estaba muy fea la situación habíamos pasado unos momentos muy difíciles yo había yo había trabajado en un banco y había estado a cargo de la liquidación del banco y bueno y viví momentos bastante feos entonces nos vinimos ¿desde el 2001, 2003? sí así que bueno estuve un tiempo después cinco años en Sencosú donde me la pasaba viajando estaba menos en casa que viajando y ahí decidí cortarla por la inseguridad y no estar en casa decidimos venirnos acá y siempre me gustó siempre yo viví en Alemania realmente nunca nunca fui al Oktoberfest en Alemania eso nunca lo hice pero sí toda la vida me gustó la música alemana yo sé tocar muchos temas más tradicionales y del folclore alemán mucho del marinero yo era fanático de Freddy Quinn Freddy Quinn es un cantante alemán de canciones marineras que a veces se las sabe tocar a los muchachos recién tocamos una cuando estábamos preparándonos y siempre me gustó la parte musical más que el baile o los speeches o esas cosas sí la parte musical y bueno con gran honor heredé el traje de mi padre y ahí me puse las pilas y participamos en los desfiles aunque no en los escenarios pero sí en los desfiles desde el 2012 en aquella época acá con otra acordeonista Heidemarie una señora del coro que nos juntábamos en el complejo a tocar Berti de los Bier Runge el señor Runge que bueno no nos acompaña más Heidemarie y yo nos poníamos los cuatro a tocar a veces durante la semana quiere decir que en el 2012 empezaron a desfilar y en el 2015 arriba del escenario 2015 arriba del escenario y bueno ahí vino Juan tocamos la primera fiesta al chocolate y ahí empezamos la carrera hasta que nos tocó una fiesta a la cerveza y en esa fiesta a la cerveza teníamos una actuación por supuesto que éramos novitos y teníamos actuaciones no tan centrales por suerte pero teníamos una el lunes al mediodía cuando llegaba el desfile entonces estábamos el domingo en el parque no vi al punto sí, sí estábamos un poco estábamos nerviosos claro y veíamos los otros grupos eran un montón y nosotros tres y el escenario enorme el escenario enorme sí, bueno peor fue Godoy Crew después lo vamos a contar y estaba tocando los dos musicantes y lo vi a Miguel y lo vi acá al amigo Miguel y le digo che Miguel ¿qué haces mañana? ¿no querés venir a tocar con nosotros? me dice sí, Miguel Miguel se sube para tocar Miguel larga todo y viene a tocar la verdad que es un genio y tenía el problema de que se tenía que ir no tenía alojamiento y yo tenía todo lleno así que hablé con la municipalidad en aquel entonces y le pagaron le dieron una noche más y acá viene lo interesante quedamos con Miguel en encontrarnos a las 12 en el predio para practicar una hora porque a la una tocábamos y aparte nunca habían tocado todos juntos no, nunca habíamos tocado juntos pero Miguel era una persona yo lo había visto tocar era muy dúctil aparte eran temas conocidos dúctil muy ágil Miguel tiene algo es una facilidad de integrarse lo que no no nos fue siempre fácil con otros músicos siempre la filosofía de nosotros fue invitar músicos hemos tocado haciendo un poco el honor al nombre del grupo y al tema con el cual empezamos hemos tocado varias veces con Raúl Barelli que son aparte de un buen músico un gran amigo que me dio una gran mano en su momento en el 2015 y cada vez que viene nos sentamos y estamos horas tocando que lindo sí a veces invitamos a los de Lutriosa Chero vino también una vez Martín Bauer de Brisa de Migrantes bueno pero esa vuelta le tocó a Miguel la invitación y estaba cargando la camioneta a las once y media y me llaman Manfred ¿dónde están? le digo estoy cargando la camioneta pero tocan a las doce no a la una no a las doce no a la una le digo yo tengo un contrato a la una bueno habían cambiado sí habían incluido otra banda así que llegamos al parque armamos todo y yo buscándolo a Miguel lo llamo por teléfono digo Miguel ¿dónde estás? acá en el parque y yo che Miguel no hay práctica hay escenario directo ¿qué pasó Miguel? ¿cómo te sentiste? ser asustado bueno por suerte tuvieron una hora menos de dolor de panza ¿no? la verdad que las ganas de tocar siempre están siempre están de estimarse la gente amiga en ese caso que bueno nosotros éramos amigos sin conocernos en realidad porque nos conocíamos muy pocos pero eran tantas las ganas también de seguir en la fiesta de seguir estando yo no me quería ir claro claro y subimos así así que bueno subimos así e hicimos la actuación y salió de 10 y bueno y ahí Miguel como empezó a mudarse a la villa se fue integrando y se quedó con nosotros cuando nosotros tocamos tenemos un acuerdo muy claro cuando nosotros tocamos él viene si puede siempre puede y tiene su proyecto particular en forma paralela así que no no tenemos ningún problema con eso así que bueno nos manejamos así y de vez en cuando viene algún invitado y yo hemos ido al Ciervo Rojo a reemplazar a los Bier y vino alguien del trío Sachero o cuando uno de nosotros no puede también han ido ellos a veces a ayudarle a los Bier y Juan y así que Jessica una acordeonista haciendo un poco honor al nombre a la hospitalidad si también alguna mujer quería yo alguna vez porque pero claro y claro Jessica es la acordeonista de la banda tabla del festival de premios de Villa María que bien nada menos si si ha tocado con nosotros y contanos Diego cuando te empezaste con esto te imaginabas también estar arriba del escenario hacer un proyecto con tu padre y nada íbamos a llegar tan lejos porque cuando estaba en la clínica tenía pensado en un momento seguir música pero no leía había un escenario entonces le dije bueno el escenario y mira fue lo más natural del mundo que estaba tocando abajo mi papá viene baja y saca el acordeón y más cuando cuando era mi cumpleaños yo este le pedía que tope la acordeónica para mí para mi y llegaba al alma claro y ese día empezó el camino para tratar ese camino para el choque claro bueno por eso pero se conjuga no solamente la pasión por la música sino también todo lo emotivo familiar eso y que de todos los temas que tocan cuál es el que más te gusta Diego que más me gusta no es es el tema de mucho mucho la polca a la mitad esta tiene un tema que muy particular me gustó mucho que tiene que nos van a tocarlo podemos tocarlo tío medrico es del sur del brasil la verdad es un tipo polca es polca ¿no? que lo tocan los serranos que es es un tema muy lindo si lo escuchan por los serranos vale la pena se encuentra en youtube y después nos queda el tema de la incorporación de Miguel pero vamos contigo medrico ahí está ¡Gracias! No, no, no 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 Me mata porque no era fácil Pero bueno, la compró La trajo Sin ningún problema La pudo entrar porque es algo que no se vende acá Y acá está Estoy todavía aprendiendo a usarla Y Diego Optó por complementar Claro, claro Claro, claro Y tener un sonido propio En la mano Y destacar De los otros Y siempre Con una Eléctrica Una Una Tradicional Una Una Estarra Tradicional también Electroacústica Una batería Acústica Más sumada a la batería Electrónica Es como que Creamos Nuestro Estadio Y eso Eso de las canciones Y bueno De ahí nació El ruido Del pajarito En la En la Y La acordeón esta Es Parecida a un teclado En alguna forma Porque uno Por ejemplo Saca sonidos Y así unos cuantos más Es decir Me puede ir pasando A través de los diferentes Instrumentos Sin cambiar de instrumento Por eso Por eso son pocos Y suenan como si fueran Y complementar Con los bajos Que también tienen Muchas alternativas Así que bueno Ahí estamos Un maestro Del acordeón Que hace todos los firuletes Trato de llevar la melodía Él hace el ritmo Y Juan Ahora El tío Medrico Lo hicimos corto Pero tiene sus solos También Juan En determinados temas Donde puntea Con la guitarra Claro Pero así podemos Escuchar un popurrí Un poco De todo el grupo Así que está bueno A ver si nos dan Otro tema más Y vamos con el De Miguel ¿No? Varabundo Siempre me miran Que ese varabundo No, no, no No creo que sea ofensivamente Este se llama Vagabundo de la montaña A diferencia del primero Que era vagabundo El alegre vagabundo Y este es un tema Muy, muy típico Alemán Este tema Lo conocen Todos los alemanes Si hay algún alemán Que no lo conoce No es alemán Sonido de la montaña ¡Gracias! Bueno, seguimos disfrutando la música y me cabe preguntarles, ¿a dónde fueron de gira? Bueno, ese es un tema, la primera gira la hicimos con Diego solitos, nosotros al poco tiempo de tocar, estábamos tocando en casa y viene un cliente, nos toca la puerta, ¿qué tocan ustedes? Y le digo, por casi, yo quiero que me toquen fin de año en la fiesta que le hago al personal. Así que nos llevó para fin de año a San Lorenzo, es una empresa, Tubomex se llama, una empresa muy grande que hace una fiesta de fin de año, así que nos fuimos con Diego a hacer un poco de música entre un montón de números de espectáculos que ellos tenían, cómicos de primera, y bueno, nosotros con Diego nos re nerviosos, tocamos el barrilito y esas cosas y la pasamos bomba. Pero no podés decir que un poco nos fue la suerte o, bueno, la suma de casualidades o causalidades que hace que hoy tengan la trayectoria que tienen, ¿no? No es que salieron a buscarlo tanto. No, eso siempre vino. Y bueno, después fuimos dos veces a Rodoy Cruz y dos veces a Buenos Aires a la fiesta, a animar la fiesta de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Germán. Lo de la fiesta en Buenos Aires, bueno, fue bastante normal, fue largo porque éramos los únicos, teníamos que tocar día y noche, más o menos, era todo el día. Fuimos con el Grupo Tirol una vez y otra vez con el Encian, hicimos un speech. Y en ese viaje también participamos de la fiesta de las colectividades sobre la Avenida de Mayo, estuvimos tocando ahí y en San Lorenzo también hicimos un speech. Y las dos veces a Rodoy Cruz, lamentablemente Miguel tenía otro compromiso, no pudo venir. O el escenario era grande, ¿cómo era eso? No, 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 nos hubiera estado bueno que venga, pero bueno, fuimos los tres solos, Diego, Juan y yo. Y la verdad que sí, con mucho julepe porque la fiesta de la Cerveza Godoy Cruz es una fiesta importante. Están las bandas de primerísima vez, me acuerdo, la primera vez tocamos entre Vicentico y los fabulosos Cádiz, ya que entre medio, teníamos un... Pero no fue bien, entre los tres, y gracias que ya tenía este acordeón, eso... Que sumaba más instrumentos. Hicimos un speech y la verdad que fue bien y es más, la gente después nos escribía por el Facebook y cuando fuimos la segunda vez, la segunda vez estábamos con Ciro Los Persas ahí sentado, sí, sí, sí. Bueno, pero bueno que la gente se vio, y eso es lo que nosotros siempre buscamos, que se divierte, que cante, que salte, que... Sí, llegar a tener esa interacción, ¿no?, que genera la música. Claro, como que la gente vio algo nuevo, el piche, la música... Sí, al principio nos miraban cuando, no, y estos tres que van a venir a hacer... Pero bueno, cuando uno toca temas como el que vamos a tocar ahora, la gente se pone alegre. Y aparte los tentaban para después venir a nuestra fiesta de la Cerveza. Sí, 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 bueno, hay un intercambio, ¿no?, entre Godoy Cruz y Guillermo del Grano, que siempre van, ellos vienen y nosotros vamos. Claro. Pero ahí tocamos una polca que siempre trae mucho movimiento, que la verdad que el nombre es un dilema todavía, nosotros llamamos a la polca el perro. Tiene un nombre, pero... Lo entendemos. Así nos entendemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No van ganas de bailar? Estas nos gusta tocarlas porque nos hacemos un eco de acordeones, que es muy divertido para el que toca, supongo que para el que escucha también, ¿no? Lo mismo vamos a hacer ahora en la canción de despedida, que vamos a tocar la primera que tocamos en el escenario con Diego, cuando nos invitó Antonio Bello, que es por el parque, que no es muy conocida acá, sí, muy conocida en Alemania. Yo una vez la pesqué en internet por dos acordeonistas que los kirmes musicantes se llaman, un hombre y una mujer que tocan muy lindo, ¿no? Bueno, quiere decir que si están en casa y tienen ganas de bailar, aprovechan ahora que viene un tema. ¡Gracias! 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 Bueno, y aunque no lo crean, pasaron más de 30 minutos. Sí, pasa rápido. Cuando uno hace música, pasa rápido el tiempo. Cuando practicamos, nosotros tenemos una rutina, normalmente, y pasa volando, ¿no? Nosotros cuando íbamos a empezar, yo decía, ¿30 minutos vamos a llegar a llenarlo? Y bueno, nos quedamos cortos porque nos gustaría seguir escuchando. Así que, bueno, ¿con qué temas nos van a despedir? Y bueno, tenemos muchas anécdotas todavía para contar en otra oportunidad. Así que... Bueno, haremos otro programa con ustedes. Sí. ¿Y con cuál vamos? ¿Cómo? Cerramos con Jalisco. Con Jalisco. Siempre cerramos con una que... Este es el cierre oficial. Dice que nos vamos a despedir. ¡Gracias! 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 Espero que lo hayan disfrutado, como la verdad que disfruté de estar con ustedes. Gracias por seguir acompañándonos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por regalarnos un poco de su historia, de su cultura y de su música. Y nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Se siente venir. Ellos son. Anoche la rompieron. Music. 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 Music grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!